Es lunes 26 de octubre del año del Señor 2020. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación el sábado, le dijo a la gente, hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo, su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Jesús está en camino a Jerusalén y como era su costumbre, va a la sinagoga. Como todo buen judío, los sábados se reunían a la sinagoga para escuchar la palabra del Señor y Jesús enseña. Nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que ir a misa los domingos. ¿Por qué el domingo? Porque es el día que Jesús resucitó. Tenemos la obligación, si Jesús iba a la sinagoga todos los sábados, nosotros ¿por qué no? Tenemos que. Ahora, se encuentra con esta mujer que lleva 18 años con espíritu, encorvada, no podía ponerse de pie. Final de cuentas, la mujer no dice ni pío, no pide nada. Es Jesús que la ve y tuvo compasión de ella. Y por eso, ¿qué le dice? Mujer, quedas libre de tu enfermedad y le impone las manos y en instantes se enderezó. La palabra de Jesús tiene el poder de curar. Final de cuentas, tiene el poder de expulsar demonios. Él es el poderoso. Al final de cuentas, tiene ese don que Dios le dio. Ese don porque Él es Dios también, ciertamente. Ahora, la mujer que hace al ser curada, dice el Evangelio, se puso a alabar al Señor porque Dios ha hecho grandes cosas. Por otra parte, siempre, como se dice, quien aguada la fiesta, y el jefe de la sinagoga se lamenta, se queja de que lo hagan el sábado. Y va muy bien con el Evangelio que leímos ayer domingo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, al final de cuentas. La ley y los profetas se basan en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, estas personas, sobre todo los fariseos, buscaban cumplir todas las leyes minuciosamente, pero se olvidaban del prójimo, que va la calidad por enfrente de cualquier otra cosa. Y Jesús les dice, hipócritas, porque ustedes hacen trabajos manuales, los animales necesitan que los lleven a tomar agua y lo hacen, aunque sea el día de sábado, porque para los animales no existe sábado o sábado. Existen cualquier día, todos los días necesitan ir a tomar agua. Ahora, aquí hay alguien que es más importante que un animal, que es una hija de Abraham, quien desea de ser librada. Bien curioso. Ahora, quizás detrás hay una cierta idea de que las mujeres en el tiempo de Jesús estaban humilladas, encorvadas, no podían estar solas por sí mismas. Las mujeres no contaban, eran un cero de la izquierda, valían en cuanto eran hijas de un hombre, hermanas de un hombre, esposas de un hombre, madres de un hombre, en relación siempre a una persona del sexo masculino. Y no tenían derechos. De hecho, las sinagogas siempre estaban detrás de los hombres y cuando tenían su ciclo mensual, no podían acercarse a la sinagoga porque eran impuras. No valían, estaban encorvadas por mucho tiempo. Y Jesús viene a liberarlas al final de cuentas. Lo que dice la carta a los efecios, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Jesús nos libera. Ahora, el evangelio de dos actitudes, la gente se alegraba. Todos vieron las obras del Señor, mientras los enemigos de Jesús quedan avergonzados porque no son capaces de hacer el bien. Déjame terminar hoy con algunas cosas que dice la primera lectura de la carta a los efecios. Dice que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Vivamos en la presencia del Señor, decidámonos a ser santos y te invitamos hoy, vamos a empezar a hablar del sacramento del matrimonio en el diálogo a las 10 de la mañana, diálogo con Danilo y Carmelo. Te invitamos a que escuches, que participes. Si no lo puedes ver a las 10, verá durante el día. Vamos a ver lo que dice el Catecismo sobre el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Y a las 4 y 15 tenemos el Café Chismes hoy. Sobre todo la misa a las 7, no se te olvide. La misa, sé santo. Ven misa a menos de un día durante la semana. Si fueras más días, te haría mejor. Verás. Haz la prueba y verás cómo ven a ser el Señor. Terminamos con la comisión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Tad. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido lunes.